En la antigua Grecia tenían un ritual obligatorio. Todos los años se hacía una votación. Cada ciudadano de la polis escribía en un pedazo de cerámica el nombre de la persona que creía que era un peligro para la comunidad. El nombre que más veces aparecía era condenado al ostracismo, la pena más cruel de esa época, que consistía en desterrar a la persona de su lugar de origen, negarle todo contacto con su gente, con su lugar. Muchas personas frente a este panorama preferían quitarse la vida antes que tener que vivir en el exilio. Vivir lejos de su comunidad era como desaparecer, dejar de existir. Volvamos a hoy. A más de 2.000 años de ese momento en la antigua Grecia, la necesidad de pertenecer y el temor a quedar fuera de la tribu siguen siendo parte de nuestro ADN. Aunque ya no signifique la muerte, le seguimos teniendo mucho miedo. Pero, en algunas personas, esta sensación se hace carne de una manera mucho más intensa. Se transforma en una pesadilla. La necesidad de aprobación es tan grande que se vive como un juicio público. Se siente como si el corazón se saliera del pecho y cada palabra que se dice fuera analizada por 20 cámaras con personas detrás criticando cada mínimo detalle. Paradójicamente, esto les lleva a evitar encuentros con otras personas cuando lo que en realidad más anhelan es la pertenencia. ¿Alguna vez te pasó de volver de una fiesta de trabajo o de una reunión con amigos y apenas pisaste la puerta de tu casa empezaron a brotar pensamientos que te decían que hiciste el ridículo, que hablaste demasiado o que le caíste mal a alguien? Bueno, esto, en exceso, es la ansiedad social en acción. Y aunque es natural sentirnos nerviosos en algunas situaciones, como al tener una cita o dar una presentación frente a muchas personas, en el trastorno de ansiedad social, las interacciones de todos los días causan una ansiedad extremadamente intensa. Puede generarla el simple hecho de cruzarse con un vecino en la calle, tener que atender en teléfono, ir a comprar al supermercado y hablar con el cajero o tener que pedir una servilleta en un restaurante o entrar a una habitación donde los demás ya están sentados. Este problema afecta a millones de personas alrededor del mundo y tiene profundas consecuencias en nuestras vidas cotidianas. En este episodio vamos a ver los mitos que rodean a esta condición. Y quizás descubras que en algún momento de tu vida vos te sentiste un poco así o lo notaste en algún ser querido sin saber de qué se trataba. Hoy hablamos de la ansiedad social. Esto es Psicología al Desnudo El podcast de salud mental de Epsi Mamoliti Soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica y en esta nueva temporada sumamos video para que además de escucharnos podamos vernos cara a cara, estar más cerca. ¿Buscas un cambio? ¿Llegaste al lugar indicado? En el episodio de hoy Claves para superar la ansiedad o fobia social El trastorno de ansiedad social también llamado fobia social es el temor intenso a ser juzgado por los demás. Quien padece fobia social siente un miedo paralizante frente a la sola idea del encuentro con otra persona. Se siente algo así como tener una linterna que apunta a la cara de la persona todo el tiempo. Algo curioso es que es el más común de todos los trastornos de ansiedad y a la vez el menos comprendido y menos diagnosticado. Esto pasa porque suele confundirse con muchos rasgos que no son problemáticos como entre ser tímidos o vergonzosos y porque además este mundo premia a los extrovertidos y a los sociables. Nos obliga sutilmente a quienes tienen ansiedad social a esconder lo que sienten, no hablar de lo que les pasa y por ende no buscar ayuda. Tener fobia social es vista como una derrota, un fracaso. Fallon Goodman, doctora en psicología, cuenta en su charla TED que para las personas diagnosticadas de ansiedad social y depresión, el 70% de las veces la ansiedad vino antes. Es decir, la ansiedad fue el factor desencadenante de la depresión que apareció después. En el caso de las personas con ansiedad social y alcoholismo, el 80% de las veces la ansiedad social llegó primero y el alcoholismo después. Eso quiere decir que la ansiedad suele ser la antesala de muchos otros desequilibrios que aparecen después. Hay dos factores claves de la ansiedad social. El miedo a ser juzgados por un lado y el miedo a que los demás noten la ansiedad y el nerviosismo por el otro, habernos expuestos. Estos dos factores se retroalimentan e intensifican el malestar. Quiero contarte una escena real de una consultante que vino a terapia conmigo por estar sufriendo mucho a causa de su ansiedad social. Vamos a ponerle de nombre Sara. Sara no sabía que lo que la atormentaba se llamaba ansiedad social. Lo descubrimos juntas. La escena que la trajo a terapia iba así. Sara tenía el cumpleaños de un compañero de trabajo. Se celebraba en un salón e iban todas las personas de su oficina. Dos semanas antes, empezó a imaginar escenarios posibles. Todos eran catastróficos. Cada vez que pensaba en el cumpleaños, me dolía la panza. Sentía un nudo en el estómago, sudaba, su corazón latía con fuerza y las manos le temblaban. Imaginó mil situaciones en las que ella, por sus nervios excesivos, hacía el ridículo frente a todos sus colegas. Todos los días previos al cumpleaños, se despertaba con la idea del evento en su cabeza y le dolía la panza. Durante esas semanas, buscó averiguar quiénes iban a ir, al lado de quién se iba a sentar para no quedar aislada y expuesta, qué estrategias iba a usar en caso de empezar a temblar o a ruborizarse, qué temas de conversación podrían interesarle a los invitados para ensayar algo. La idea del evento la desgastó muchísimo, física y mentalmente. Llegó el día de la fiesta. Las horas antes del evento fueron terribles para Sara. Nadaba entre la duda de ir o no ir, pero decidió exponerse. Llegó al cumpleaños, tensa, hipervigilante, buscando señales o indicios de aprobación o disgusto en los demás. En un momento, vio que una persona se reía. Automáticamente, pensamiento intrusivo. Se está riendo de mí. En otro momento, vio a dos personas hablando muy cerca y en privado. Automáticamente, otro pensamiento intrusivo. Me están criticando. Se dan cuenta que estoy nerviosa, que estoy sudando y que tengo la cara ruborizada. Soy una estúpida, no debería haber venido. Acto seguido a eso, Sara empezó a hacer todo lo posible para evitar el contacto visual con las personas para que no pudieran ver su vergüenza. Se encerró en el baño para que no noten su sudor y lloró. Se quiso ir. Volvió a la mesa. Se sentó recta, tensa, para que no percibieran que sus manos temblaban. ¿Habrán visto que me puse roja? ¿Se habrán dado cuenta que me temblaba la voz? En el fondo, la ansiedad social no es más que el terror a ser rechazados. Cuando Sara llegó a su casa, agotadísima por toda la escena que ocurrió dentro de su mente, los pensamientos la inundaban. Analizó detalle por detalle, gesto por gesto, identificando todas las fallas en sus interacciones. En ese momento no tendría que haber opinado sobre este tema. Acá hablé muy bajito. Seguro pensaron que era rara y poco interesante. La ansiedad social nos centra demasiado en cómo nos ven los demás. Examinamos la situación detalladamente en busca de señales de amenaza y desaprobación. Algo que nos muestra que nos equivocamos, que corremos el riesgo de ser rechazados. Sara cayó sin saberlo en una trampa que suele tendernos nuestra propia mente. El sesgo de confirmación. Factor clave para entender la ansiedad social. Este sesgo nos explica que cuando estamos convencidos de algo nuestro cerebro focaliza toda su atención en encontrar señales que lo confirmen, ignorando todos los inicios que apuntarían a lo contrario. En lugar de ver una sonrisa amable, la persona con ansiedad social puede ver una sonrisa burlona. En vez de ver a dos personas teniendo una conversación íntima, ve a dos personas criticándola en secreto. La conclusión a la que llegan las personas después de un evento así es la de que lo mejor es no volver a salir. El problema es que esto empeora todo porque confirma que exponerse socialmente es una amenaza, refuerza los miedos. Dato interesante, hay muchas formas de callar las voces que nos atormentan a la hora de salir cuando uno tiene fobia social. El mecanismo de mi consultante, Sara, fue el de aislarse en su casa y no volver a salir con gente. Otras personas eligen el alcohol, las drogas, el mentir o inventar excusas constantemente, el uso excesivo de dispositivos electrónicos como teléfonos para distraerse del nerviosismo que causan los encuentros con otras personas. En definitiva, todos estos mecanismos son disfuncionales, no son más que otras formas de evitación. La ansiedad social es mucho más que la timidez, aunque comparten un factor clave, el temor a ser juzgados y hacer el ridículo. La gran diferencia está en la intensidad en la que se sienten. La timidez es la tendencia a sentirse incómodo o inseguro en situaciones sociales. La ansiedad social comparte ese mecanismo, pero es muchísimo más severo. El miedo a lo social es muy intenso y tiene la particularidad de que si no se trabaja va en aumento y puede volverse crónico. Dato de color. Aunque muchas personas con ansiedad social son tímidas, la timidez no es una condición para la ansiedad social. Esto es un mito. Muchas personas con ansiedad social son súper comunicativas y sociables. Incluso pueden tener trabajos en los que estén súper expuestos, aunque por dentro estén atrapados en pensamientos que les generan una ansiedad enorme. Aunque la ansiedad social sea agotadora, existe por una razón. Como todo mecanismo psíquico, nada es porque sí. Intenta en realidad protegernos del rechazo. Y para hacerlo nos sensibiliza frente a los matices, sentimientos y dinámicas de un grupo de personas para que podamos adaptar nuestro comportamiento para encajar en el grupo y evitar ser rechazados. Se vuelve un problema cuando empieza a interferir con la vida que queremos vivir. Y eso pasa cuando el miedo al rechazo se mezcla con la forma en la que nos percibimos. Cuando creemos todo el tiempo que podemos y vamos a ser rechazados. Después de una primera cita no volvió a escribir y crees que fue porque no sos digno de ser amado o no sos atractivo. Te rechazaron del trabajo de tus sueños y crees que es por no serlo bastante inteligente o capaz. Te distanciaste de tu grupo de amigos y crees que es por no serlo bastante interesante o divertido. Quizás te acuerdes de este evento. En el año 2021 el mundo del tenis quedó sacudido cuando Naomi Osaka, la tenista número uno en los rankings internacionales, se retiró del Roland Garros en París negándose a dar la conferencia de prensa obligatoria después de su primer partido. Tiempo después declaró que hablar en público le generaba demasiada ansiedad. Como ven, ella sí podía estar cómoda compitiendo por un título internacional frente a miles de fans, pero no soportaba la idea de responder preguntas frente a un micrófono. Es que no hay un solo modo de tener ansiedad social. Para cada persona es diferente. Hay quienes se sienten ansiosos frente a sus amigos, pero no ante su pareja. Hay quienes nunca podrían sentirse cómodos con desconocidos, aunque sean una o dos personas, pero se sienten cómodos con vecinos o en grupos grandes de gente de confianza. No es real que las personas con ansiedad social prefieren estar solas. ¿Viste cuando querés algo con tanta pero tanta fuerza que cuando llega la oportunidad de conseguirlo te aterra en no estar a la altura? ¿Hacerlo mal o ser rechazado? Es justamente así como se siente la ansiedad social. Hay una película buenísima en Netflix que se llama El discurso del rey. Es del 2011. Cuenta la historia del rey Jorge VI del Reino Unido en la lucha con su tartamudez. Jorge tiene una marcada ansiedad social que muestra de fondo su desconfianza de sí mismo y una sensación tormentosa de no estar a la altura del rol que le tocó ocupar. Todas sus frustraciones se condensan en su tartamudez que audiza todavía más su temor a hablar en público. La película narra el viaje del rey con su terapeuta en el camino a derrotar los pensamientos que lo hacen sentir poca cosa inferior, que le hacen creer que no merece ser escuchado. Porque la ansiedad social en realidad no tiene nada que ver con la opinión de los demás, sino que es el resultado de cómo nos criticamos a nosotros mismos. Se trata en el fondo de nuestro autodiálogo torturador. Son pensamientos que nos susurran al oído sos mucho menos que el resto, tenés muchas valencias, sos un inútil, un error. Nos queda un último mito por desenmascarar. Que la ansiedad social es pasajera e inofensiva. O por el contrario, que es un problema con el que no nos queda otra que aprender a vivir porque no hay solución. Ninguno de estos dos polos es verdad. La ansiedad social no desaparece mágicamente cuando cumplís determinada cantidad de años o cuando te graduás de una carrera universitaria. Sin intervención puede que luches por años y años con tu ansiedad social, incluso décadas, y puede influir en los pasatiempos que elijas, en el tipo de carrera que hagas, en tus rutinas laborales. Pero tampoco es una condición con la que tengas que vivir para siempre. Todo lo contrario, hay demasiados tratamientos excesivamente efectivos para sanarla. Tengo una buena y una mala noticia. Empecemos por la mala. Y es que trabajar con una fobia social no es algo que podamos hacer solos. La verdad es que no suelo ser partidaria de ir a terapia por todo lo que nos pasa. En este podcast siempre me gusta recomendar estrategias para poner manos a la obra y sanar solos para todas aquellas personas que no tienen la posibilidad de ir a terapia. Pero en el caso de la fobia social hay cuestiones técnicas que tienen que ser trabajadas con un profesional y que exceden nuestra posibilidad de trabajarlo solos. Así que la recomendación principal acá es ir a terapia. La buena noticia es que para trabajar en procesos transformadores de cambio es que creamos Sima Moliti que es una clínica de salud mental con más de 150 psicólogos y un montón de recursos online que están disponibles en nuestra página web. Podés encontrarnos en simaomoliti.com y conocer un poco más. Ahora, más allá de que debamos ir a terapia para sanar la ansiedad social, no quiero irme del episodio sin dejarte algunas claves para hacer de tu camino algo más fácil. Y antes de ir a las herramientas un mini hack rápido. La ansiedad social se puede detectar con exactitud solo haciendo algunas preguntas sencillas como por ejemplo ¿Consideras tu miedo al rechazo como uno de tus peores miedos? ¿Y tu miedo al rechazo te impide hacer cosas que disfrutarías hacer si no lo tuvieras? ¿De qué situaciones te perdiste por hacerle caso a tu miedo al rechazo? Hacer estas preguntas cuesta 30 segundos y cero dinero. Con estas respuestas en mente pongamos manos a la obra. Voy a regalarte siete herramientas que estoy segura que van a ser de mucha ayuda. La herramienta número uno es escuchar el episodio 41 de la temporada 2 llamado Enfrentar tus miedos el camino a la liberación. Ahí doy algunas claves prácticas para entender el miedo la fobia y cómo empezar a trabajarlo. La segunda herramienta es diferenciar lo real del cuento mental. El problema no está en lo que los demás hacen sino en cómo nuestro cerebro lo interpreta. La única realidad objetiva en la que podemos apoyarnos y que les propongo que usen como cable a tierra cuando se sientan expuestos es que nunca pero nunca podemos saber lo que el otro está pensando. No somos adivinos, no tenemos poderes mágicos ni podemos leer la mente de los demás. Así que la próxima vez que descubras a tu vocecita diciendo que los demás se están burlando de vos podés callarla diciendo no podés saber lo que el otro está pensando, son sólo pensamientos. Tercera, mentalidad de aprendizaje. Esta es difícil pero poderosa. Proponete a vos mismo empezar a ver los encuentros sociales como desafíos, como situaciones para aprender, para probarte. Antes de ir a un evento decida a tu mente que ese día vas a tener una clase de crecimiento personal y encara ese momento como una lección. La clave es nunca exponerte de golpe a algo demasiado desafiante. En psicología le llamamos exposición progresiva. Debemos ir enfrentando situaciones poquito a poco, paso a paso y así ir desbloqueando niveles hasta que te animes a enfrentar situaciones cada vez más desafiantes. Cuarta herramienta, aprender a ser vulnerables. No hay sentido ni ganancia en pretender ser duros e invencibles. De nada sirve ir a una reunión e intentar mostrarnos súper seguros si realmente no lo estamos. ¿Por qué nadie tiene que notar que estamos nerviosos? ¿Qué hay realmente de malo en la vergüenza? ¿Acaso nadie en el mundo se siente incómodo alguna vez? El éxito verdadero está en animarse. Quinta herramienta, cambiar nuestro criterio de éxito. Si nuestro criterio es la perfección, arrancamos perdiendo. Ni Messi, ni los Rolling Stones, ni la madre Teresa de Calcuta le agradan a todo el mundo, pero igualmente brillaron e hicieron lo que sentían que era su propósito en la vida. Te propongo un nuevo criterio de éxito. Mostrarte como realmente sos. Si enfrentás un encuentro social con nerviosismo y te animás a mostrarte así, ya nadie tiene el poder de descubrir tu vergüenza, ya no hay nada que aparentar. El gran truco no está en dejar de sentir miedo o ansiedad, sino en hacer las cosas incluso con ansiedad, incluso con miedo. Sexta herramienta, meditar. Está demostrado que las meditaciones breves centradas en la compasión de 5 a 10 minutos tienen un efecto visible en nuestro cableado neuronal. Podés hacer una breve meditación antes de ir a un encuentro social o usarla como recurso cuando te sentís bajo mucha presión. En lugar de huir de la reunión, podés ir al baño o a algún lugar tranquilo, te pones unos auriculares y meditas unos 5 minutos. Y si es mucha la ansiedad que sentís, te dejo al pie de este episodio el link al audio SOS para la ansiedad que podés descargar y usar como herramienta útil antes o durante un encuentro social que te genere mucha ansiedad. Muchos de ustedes me han contado que los ha salvado en un montón de ataques fuertes de ansiedad. Realmente es simple y súper poderoso. Última herramienta, la número 7, la herramienta maestra y estrella de este podcast, la terapia. Como les dije antes, a diferencia de otros temas en los que los invito a trabajar en ustedes sin la ayuda de un profesional, con la ansiedad social la terapia es necesaria. Hay distintos enfoques que pueden servirte muchísimo. En la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, el tratamiento suele enfocarse en lo que se llama reestructuración cognitiva, que es básicamente poner en duda los pensamientos asociados a los encuentros sociales y a medida que nos exponemos gradualmente, ir encontrando nuevas evidencias que nos demuestren que no son tan amenazantes como creíamos. Funciona muchísimo. La mejoría suele ser notoria en muy poco tiempo. También recomiendo mucho las terapias centradas en la compasión o en la atención plena. En la terapia centrada en la compasión aprendemos a tratarnos de manera amorosa y aceptarnos tal como somos. Se invita al consultante a reconocer su humanidad, a entender que todos cometemos errores y todos enfrentamos desafíos. En la terapia basada en el mindfulness, el terapeuta guía al consultante a concentrarse en el momento presente sin juzgar ni analizar los pensamientos o emociones que van surgiendo relacionados a la ansiedad social, simplemente aceptándolos. Se busca enfrentar la ansiedad sin evitarla, pero sin dejarse llevar por ella. Y una curiosidad novedosa es que hay una terapia que se está empezando a usar cada vez más, aunque todavía sea muy rara y no muchos terapeutas saben hacer uso de ella, me parece interesante, que es la realidad virtual. Hay herramientas de realidad virtual que le permiten al consultante experimentar escenarios sociales que le dan miedo como una conversación grupal o dar un discurso frente a una audiencia y ensayar sus respuestas. es una exposición progresiva pero virtual, es decir, controlada. El terapeuta suele ir adaptando el nivel de dificultad progresivamente y va repitiendo las situaciones tantas veces como sea necesario. Y aunque no sea con realidad virtual, también se podría usar la imaginación como un recurso para explorar los escenarios y exponerlos. En el episodio 41 de la temporada 2 llamado Enfrentar tus miedos, les cuento una técnica de visualización que he usado un montón con mis consultantes y es súper efectiva para esto. La ansiedad social nos arrebata eso que nos hace plenamente humanos. La capacidad de disfrutar de encuentros con otros y de toda la magia que surge cuando dos personas comparten su existir. Puede ser un destructor de sueños. Hay quienes dejaron de estudiar la carrera que les apasionaba porque no podían hablar en clase. Quienes dejaron pasar el trabajo que siempre soñaron por miedo a presentarse a la entrevista. O quienes nunca fueron a esa cita que esperaron por años. De todas estas oportunidades perdidas y sueños ilustrados, hablamos cuando decimos que la ansiedad social intensa es un desequilibrio complicado pero que tiene solución. 7 de cada 10 personas que van a terapia logran manejar con éxito las situaciones de ansiedad social que antes les abrumaban. No permitas que la fobia social decida por vos. El camino puede ser largo y difícil pero te aseguro que vale la pena. Llegamos al final de este episodio. Si disfrutás de escuchar Psicología del Desnudo acordate de seguirnos, banquearnos y compartir estos episodios. Somos psi.mamoliti en Instagram, YouTube y TikTok y podés encontrarnos en psimamoliti.com Psicología del Desnudo es un podcast de Psi Mamoliti en colaboración con Posta. Psi Mamoliti